Esa es su realidad de cada una, ¿miren sus caritas? A veces las ven en televisión y dicen, ¡qué guapas! Es mentira. Así se levantan, la gente dirá, ¡ese cuerpazo! Todas tienen puyacha y se ponen almohadillas en las nalgas. ¡Ya nos exhibiste! Primero bajen y de ahí dúchense. ¿Cómo deben estar esas cosas ahí? Esos potos cochinos. ¡Gracias!